Cintia de Yanira G. alias La Negra ha sido detenida en el estado de Tamaulipas bajo acusaciones de secuestro. La captura se llevó a cabo por miembros de la Unidad General de Investigación de Tamaulipas, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra. Conocida como la jefa de plaza del cártel del noreste en la ciudad de Mante, una facción derivada de los Zetas, La Negra ejercía su control también en localidades vecinas como Psicotenclar, Gómez Farias Ocampo, Villa de Yera y Nuevo y Antiguo Morelos. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de 300 mil pesos por la información que llevara a su paradero, lo que finalmente condujo a su arresto. El presunto secuestro que se le atribuye tuvo lugar en diciembre del 2022. Una vez detenida, se le informaron sus derechos y fue puesta a disposición del juez de control encargado de emitir la orden de captura.